¡Vamos a preparar buttercream sin azúcar! Los ingredientes que necesitamos son 250 gramos de mantequilla y 250 gramos de almíbar hecho con dos partes de azúcar y una parte de agua. En el bol de nuestra batidora ponemos la mantequilla y la vamos a batir con el accesorio de varillas hasta que esté cremosa. Cuando ya la veamos cremosa empezamos a añadir el almíbar poco a poco. Este almíbar lo vamos a hacer poniendo dos tazas de azúcar y una de agua al fuego hasta que hierva. Una vez que hemos añadido todo el almíbar continuamos batiendo un ratito más. Y fijaos que maravilla, es espectacular esta buttercream. Mirad que bien se decora con manga, súper firme, riquísima, no se nota para nada el azúcar y es la que hacen en las pastelerías profesionales. Espero que os guste y que la preparéis porque está deliciosa.